Tígles, tígles, no, 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 sí, ay, ay, y ve, pín, le quitó el otro, siéntete, manito, le quitó los tres bigotes, y fue aquel pastor, y se lo mostró pastor, a quitar los tres bigotes, ay, él fue abujando, pero si usted pudo dominar ese bigote, ¿cómo no va a dominar ese hombre? ¡Que se acaben las excusas de esta iglesia! Vamos a buscar a Dios, vamos a buscar a Dios, vamos a buscar a Dios, para que Dios haga, para que Dios liberte, vamos a buscarlo. Yo siempre lo digo porque es verdad, la hermana no viene para matutina, esto va con las ancianas también, los cuentos flojas también, ustedes no cuentan con las ancianas, nosotros los dedicados y contamos con los ancianos, porque los ancianos siempre están morando, ajá, sí, pero que ya, llegó pollo ya, yo no sé dónde en el mercado, la primerita que está en la hermana de los ancianos, van a pagar la pensión, la primerita que está en ella, vigilia, no, matutino, no, ayuno, no, puro pollo en el mercado, Dios necesita, por eso es que Dios está llamando gente nueva aquí a esta iglesia, porque Dios necesita gente que se meta en el espíritu y en verdad, gente que le adore, gente que le clame, gente que va a la chamaraya. Pero que cosa, cuando Dios comienza a usar los nuevos creyentes, los nuevos creyentes son pies de tropiezo, ay, que se cree esa, que tiene cinco meses en el evangelio y ya se cree la, yo no sé qué, la pastora, ajá, porque esa mujer es movida, la espalda, ajá, pájeme de empanada, vamos a ver de empanada donde sea, pues pan, cosa, vengase, muchachos, vamos todos, ajá, ay, las empanadas, ay, se ponen celosas, ajá, esa que se enfriara es. Escuche, yo no le voy a decir, irresponsablemente, yo no soy como otro predicador. ¡Gracias!